Chiquis Nuevo capítulo de video Me emociono Tengo como blogging Adentro de blogging, adentro de blogging No entiendo que estoy grabando Y ante la duda vamos a limpiar Ahora mismo la cámara A la cuenta de uno Respiren hondo No pasa nada, no pasa nada Es un segundo Dos segundos Los voy a privar un segundo de mi imagen fabulosa Qué suerte Aquí está No fue tan grave, viste Bueno, impresionante Cuestión, qué es lo que pasó Chiquis, estamos empezando Esto va a ser el blogging de Que esto va a salir algún día, andás a ver Esto va a salir cuando yo termine el tema ¿Entendés? Cuando ya esté el tema Empezamos Hoy hablamos con mi productora musical Martum, 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 ma Y empezamos con la canción Ahora mismo Tengo que mandarle el tema Cantado Para que él empiece a realizar la música Y vamos a empezar a trabajar en conjunto El de allá y yo de acá El de allá y yo de acá Tengo que ir a mandarle la plata Obviamente porque mi amor Sin dulce no hay paraíso Para que empecemos con la canción Todo sale de culo, car Cuestión, qué Tengo que vocalizar Necesito una granata profunda Ay, no, boluda Voy a tener que parar con la granata profunda Con tal que graba la canción Voy a tener que parar Creo que estoy, eh CD Así que ahora voy a ir a grabar Al estudio de grabación Impresionante Porque le voy a mandar la canción grabada Con el mic normal mío Yo grabo toda acá No importa nada Miren lo que es la vista Impresionante O sea Eh, a mí, Mónica El estudio de grabación También Vamos a grabar acá, ¿entendés? Micrófono CD Y le mando la canción Impresionante No es la canción definitiva, obviamente Es como para que él haga la canción Empecemos con la música Y después se graba Y todo el quilombo Este tipo Impresionante Porque nosotros queremos hacer una canción Nosotros queremos hacer una canción Para que Viste, para terminar en los MTV Mínimo Te la pido Así que bueno De esta manera empezamos hoy 2 de febrero 2023 Eh, mi primer canción De mi canal Que tupe Allá vamos Estamos con un metrónomo Cuestión que con este metrónomo Tengo que cantarle la canción ahora Con el micrófono Es como para probar nada más Vamos a ver qué pasa Yo me podría poner los auriculares Para escuchar un poco Que escucho Qué nervios Escucharme me da como nervios A veces me gusta Pero con el micrófono cambia A ver, para Esto es para el blogging Mónica Vamos a poner esto En el micrófono Ah, es un pijazo Todo esto A ver Te las pillamos Vamos a poner Esto para grabar Es blogging Así como reinformal Esto igual Ah, bueno A ver si esto Estos videos grabando canción Sin un buzo Oversized Y tu aguita mineral A lo Ariana Grande No tienen sentido Qué nervio Ariana Grande Se ve que la puta Ahora Dios mío Va a ser divertido Martín Pensá Pensá El teatro explota El teatro explota Todos que tupe Ahí a pogo Dios mío El metrónomo este Me pone nervioso Porque siento que estoy cantando En cualquier puto tiempo Me siento en la soga Esperando entrar Decidí Decidí Hacerme a un lado De tu vida Al notar Que ya no te importaba Lo que sentía Decía O hacía Chicos Recibí Hablá de una vez Recibí La base De mi canción ¿Sí? Me la mandó Mi productor musical Que estamos trabajando A distancia Me gustó Costó Pero me gustó Costó ¿Por qué digo costó? Porque como estoy acostumbrado Yo cuando la hice a la canción Cuando la escribí No, cuando la escribí No, porque empecé con la melodía En realidad se me ocurrió Y después empecé como a poner Le empecé a poner la letra Y seguir la letra ¿No? Y en función de la primera melodía Seguí con la canción Entonces cuando yo La canté La terminé Y la seguí cantando Blablabla Yo cantaba la canción al aire La tiraba al aire Pero claro Hay una estructura Como todo Tiene su fórmula Y todo lo demás Hay una estructura Tiempos y cosas que seguir ¿No? Por eso existe la base musical Y vos ni cantás en un tiempo Entonces Él me mandó la base Que va con los BPM Que es la velocidad En la que cantás Que yo hice la canción Y todo lo demás Pero Ahora tengo que resolver cosas Para que la canción entre En esa base Como cambiarle la melodía A una cierta acentuación A cada cosa Para que entre Y quede más lindo Y quede mejor Así que ahora Así que ahora Ese es mi trabajo Hacer que quede mejor La canción Dentro de la base Después que hagamos esa tarea Viene la segunda parte De la base Tengo la primera parte Hasta el primer estribillo Así que nada Eso Increíble Que era espectacular Dios mío Cómo cuesta Porque ya la tenía En la cabeza Cantada de una manera Y ahora como que Tengo que cambiarle cosas Pero bueno Lo vamos a lograr Se supone que llegué Al estudio De la acción Es acá No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Pero no entiendo No entiendo Te gustarus Solo acá definitivamente. Hay un montón de estudios de grabación, yo ni enterada. O sea, terapiam. Estoy esperando que me venga a buscar el ingeniero, supuestamente. Terapiam. Ya entré yo acá, boluda. Me habían abierto. Y hay un chabón que me ofreció también. A ver, me parece que ahí viene, pará. Ay, chiquita, también. Ay, qué pesada. Qué pesada son. Me dejan ni pensar mi vida. Necesito ahora tener. Estar aquí contigo, mi vida. Les cuento la situación del estudio. Más turbio en lugar de estudio. Más miedo. En vez de un callejón, Mónica, sin salida. Ay, por favor. Pero es como para que te dé la emoción, así que estás haciendo como un tema re rapero, Mónica. Ay, por favor. Qué tremendo. Bueno, me acabas de mandar al ingeniero, como le llaman, para que le pague, ¿viste? Porque tipo eran dos horas 45, 90 dólares y tenés que pagar la mitad para que te reserven el puesto, ¿viste? Entonces vine a pagar la mitad. Me mandan tipo un dealer. Estaba esperando la puertita ahí. Pero pará. Antes yo entré al mismo lugar. Yo entré porque me trajo el GPS. Entré y estuve ahí y un tipo amoroso, un moreno, me dice, tipo, ah, ¿qué estás buscando para grabar? Porque hay un montón de estudios de grabación ahí adentro. No hay uno solo. Hay un montón. Y vino este, obviamente. Tipo, ven, vos estás buscando. Es como, tipo, cambio, cambio. Eh, ¿qué hace, cambio? Una cosa así, ¿viste? Está todo, eh, está buscando para grabar. Eh, vení acá, vení conmigo. Entonces vino este, me vio a carita así y dijo, está, está, que está, que tiene cara de estrella divina, fabulosa, europea. Me vio a mi hijo, alemana, europea. Con dinero, me dijo. Está buscando grabar un tema, ¿no? Le digo, sí, sí, estoy buscando grabar un tema. Ay, así despacito, así como, sí, sí. Dice, ah, yo acá tengo mi estudio, blablabla. Mira, lo fui a ver lindo, chiquitito. 45 dólares la hora, 90, lo mismo, el precio parece que es lo mismo para todos. Y me lo hizo ver, ¿viste? Al lugar lindo, me gustó. Estuve a punto que lo grababa con él, ¿viste? ¿Lo puedo grabar ahora? Pero el tipo, bueno, no. No voy a esperar porque ya quedé con los otros que ya, ya quedamos en horario, todo, ¿viste? Dije, bueno. Bueno, toma mi Instagram, me dice, me pasó el Insta. Tengo un Instagram con él. Pero bueno. Salí, me puse a hablar con esta mina que no entendía dónde mierda era el estudio porque era un panala y boludo, había un montón de puertas. Hasta que me dijo, ahora te voy a mandar un ingeniero, blablabla, me mandó el tipo. Me vino y me dice, tipo, bueno, como que vino a buscar la plata. Le di 50 dólares y se fue. Y se me dio, tipo, un mail, un ticket o algo que me diga que te acabo de dar 50 dólares en la concha de tu madre. A mí ahora se va a comunicar con vos la chica, blablabla. Mirá parte del lugar, ¿eh? El nivel. Adentro a los estudios es re lindo y todo, pero miedo. Y ahí vine, este, presionado. Y ya le pagué, me mandó un mail y me mandó un mensaje diciéndome que mandó la sesión para el lunes de una, la sesión, de puta rap. Ahora el lunes a la una de la tarde. El lunes que viene. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Pero bueno, vamos a grabar, Mónica, vamos a darlo todo. A cuidar la garganta, nada más. De acá al lunes vamos a tratar de estar lo mejor posible. Vamos a tratar. Así que bueno, chicos, nada, eso. Quédense. Ay, la pantalla está rara, a ver. Ay, viste que estaba como medio, Mónica, no se me veía del todo nítida. Mirá lo que es como cambia ahora la pantalla. Bueno, esto sería como todo el vértigo. Literal, boluda. Todo lo de mi primer sencillo, Mónica. Vamos a esperar hasta el lunes, espero que no me caes, Mónica. Esperemos que no, que el lunes venga, viste. Y si no, tengo el Instagram del otro tipo, viste. Tengo el Instagram, boluda. Tipo, digo, eh, ¿sabes qué, papu? Grabemos, te la pido. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo sale esto. Qué nervio. Igual me parece que me sentía más cómoda con el grone, te digo. Pero después me daba culpa porque ya había arreglado con esa gente, viste. Vamos a hacer las cosas como corresponde, por el camino del Señor. Y vamos a ver cómo va todo. El lunes venimos y vemos qué onda y grabamos, supongo, una de la tarde. De una a tres. Darlo todo, darlo todo, eh. Vamos. Y el chabón este que... que me dijo para grabar, hace videos también y canta. Me gusta eso también, viste. Y hace música parecen también. Es bueno. que me quedo. Hasta la próxima. Y ya está. Y ya está. Y ya está. yendo a grabar mi canción nervioso porque me pone nervioso cantar va a haber un tipo igual ahí que está acostumbrado a escuchar a cada uno seguramente pero bueno, nada chicos grabando mi primera canción en Los Ángeles nada más y nada menos y estoy con la granja rara y así que un agua natural ay que boluda no me traje me la fui a buscar chicos fui a buscar un agua natural porque si me compraba una iba a estar fría bueno nada chicos yendo a grabar la canción, que nervioso we can do it acompáñenme llegué más rápido esta vez sacachi, que nervioso monica pertigo es algo conocido que no sé bien qué es ballrooms bueno, cuestión que yo tengo que ir para acá donde dice stop bueno, ahí tengo que ir yo como la vida, viste que me dice tipo, para y yo sigo dios mío cuestión que bueno, allá vamos nada ay que nervios chicos que flash todo esto son como galpones, viste pero acá adentro están llenos de estudio de grabación o sea ay garganta por dios acompáñame no sé por qué me pongo tan nervioso igual en teoría es bueno ay dios mío es como cuando uno sale al escenario viste si es la concha de tu tía me he olvidado ay la puta que te parió ay, está allá donde dice 18-18 mi edad, monica ay, 18-18 estamos llegando estamos llegando al estudio de grabación estamos aquí, ahora mismo así que estoy muy nervioso pero creo que puedo hacer esto ok me van a venir a buscar acá afuera igual todavía estoy a tiempo me voy a cambiar así es espléndida fresca con un cartelito allá que dice tipo welcome to LA bienvenido a Los Ángeles me vocalizaba no está tan mal pero yo siento algo en la garganta algo no sé si lo escuchan por ahí ustedes como la parte izquierda de mi garganta pero bueno, nada de eso vamos a verlo todo monica trapeamos bueno, vamos a cambiar el outfit de hoy de grabación beige roja, ¿entendés? y las zapatillas argentinas impresionante ay, me puse gel, pelotúa ay, mirá combinamos con el fondo muy marrón hoy es un día marrón literal toda combinada bueno, el pelo bueno, no es importante porque me voy a grabar un poquito mientras grabo ¿qué les iba a hacer, chegues? es un día como medio raro en realidad porque hoy hace dos años que falleció mi mamá hoy justo el primero de mayo y yo no me di cuenta de que de que de que era primero de mayo cuando reservé este lugar, ¿entendés? fue como que así así que yo tipo será una señal no sé pues yo creo que bueno hoy vamos a grabar la canción y también cuando pensás en toda la situación el contexto ¿dónde estoy? ¿bien o mal? porque no es que estoy acá tipo exitosa, fabulosa, ¿entendés? pero o sí no lo sé pero tipo cuando me me traslado a aquel momento cuando yo era pendejo más pendejo de lo que soy ahora y grababa y hablaba en el baño y cantaba en la ducha y esa cuestión de ese sueño de de cantar enfrente de gente y ahora estar acá en un estudio de grabación en Los Ángeles por grabar una canción mi canción que yo escribí que compuse la melodía inclusive estoy por ver nacer a un a mi primer hijito artístico bueno no igual ya tuve hijos artísticos mis buzos programas y cosas pero en cuanto a canción es como como que muy representativa la situación en realidad así que nada es como raro vamos a ver qué pasa será lo que tenga que ser podrían darle una pintadita también a la paleta que estamos pero bueno acompáñenme como si fuese cosa del destino me acabo de cruzar con el mismo chabón que me crucé la anterior vez que vine que tiene su estudio sabés que me parece que ellos te hacen acá mismo la base y te hacen te hacen la canción I didn't know that porque mi hijo que él me lo puede hacer en el momento si firmo con él o no sé que los términos de no sé ya hay miedo yo no firmo una chota mi amor me van a hacer la gran gran hermano no no ni un firma mi amor no cuánto me cobras hija de puta y yo te pago muy prostituta no 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 cuánto vale tu hora mi amor eso es lo que una siempre tiene que preguntar no no mi vida no no favor no firmo cuánto vale tu hora mi amor gracias toma cállese chupe así como no sé pero voy a ver me parece que me me podría ahorrar mucha plata y podría ser todo mucho más sencillo veo la próxima canción mucho más cerca oh my god qué nervios me siento ariana grande monica tengo que cerrar la puerta aquí sí un segundo ok ok es súper sí oh my god you listen to me yeah you say you never sing before or you don't sing that was great you wanna hear that yes I hear it was okay right yes we can try again what acabamos de terminar de grabar tipo nerviosa tremenda para 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 escuchar el tema y me da ganar eso queda muy genial buen job so cute yeah it's supposed to farting Decidí Decidí Hacerme al lado de tu vida Me voy Al notar Que ya no te importa Chicos, tuve una mezcla de emoción O sea Me gustó Mucho ¿Cómo quedó la canción? Me gustó mucho No sé si me entendés Es lo que me reí Con el final, ay por Dios Cuando escuchaba los coros me muero No puedo creer Bueno, espero que les guste tanto como a mí Se supone que no está del todo terminada No lo sé Porque el productor musical de Argentina Me tiene que hacer Porque acá me hicieron todo Me puso todo adentro Ya está, tipo eco acá Te grabo esto, te pongo Pim pum pum Boluda Los Ángeles Esta experiencia Te la pido Porque de acá salió la La Britney Spears Entendés La Mrs. Priest Me acuerdo que una vez un conocido de allá de Chicolo No me acuerdo quién era Y salíamos a bailar entre todos al bolichongo Y preguntaba por la Mrs. Priest En vez de Britney Spears Sí, sí Esa la La Mrs. Priest Así que no pone nada eso Mónica, te la pido Estoy contenta Estoy contenta porque vi Vi nacer una canción Mónica Que salió de mí No sé si me entendés Y del apoyo de mis seguidores Que me empujaron para que la haga La hice Mónica Bueno, nada Me voy a comer Y después tengo unas cositas que hacer Ya puedo usar la garganta Bueno, nos vemos Nos vemos Espero que les guste la canción Ya está Igual creo que no está terminada Ay, mirá que lindo que las pido Ay, mirá Los marrones, Mónica Pará, mi maldada Pará, Mónica Me tengo que sacar una foto acá Ay, mirá que lindo que las pido